Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este jueves 21 de noviembre en esta mesa de trabajo, en donde les traemos las noticias más relevantes para todos ustedes. Gracias a este equipo de reporteros que día a día están en las calles de nuestra ciudad, en todo el estado e incluso fuera de él para traernos las noticias más relevantes. Soy Lalo Frías y esto es Magazine Directo, el espacio de noticias más completo de la red en la cual un grupo de profesionales, como ya les decía, trabajan diario para traernos lo mejor de la información. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas las plataformas digitales disponibles en la red, en donde tenemos información de espectáculos, de deportes, de información general, política, económica, nacional e internacional para todos ustedes. Y por supuesto, en nuestro portal www.andresesteves.mx. Hoy, 21 de noviembre, se destacan los siguientes hechos. Hasta el día de hoy, hay dos detenidos por los hechos de los cantaritos. Esto lo dio a conocer así la Fiscalía General en el Estado. Y hay reacciones sobre este tema, sobre este asunto. El gobernador Mauricio Curí dice que Querétaro da un paso más para abatir la impunidad tras la detención de estos dos sujetos. Por su parte, la Cámara de Comercio Local señala que existe confianza en las autoridades, sobre todo en materia de impartición de justicia. Estas y más noticias tenemos preparadas para todos ustedes. Pero antes de ir a nuestro espacio de noticias, vamos a escuchar a Monserrat Olivier, quien nos ha preparado el detalle del clima para Querétaro. Adelante, Monse. Hoy jueves tendremos una temperatura máxima de 24 grados, con una temperatura mínima de 7 grados. El cielo estará parcialmente nublado. Muchísimas gracias, Monse. Muchísimas gracias, Monse. Y hoy, precisamente, un saludo a todos los filósofos, ya que el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Filosofía, este 21 de noviembre. Hoy tenemos, precisamente, en este espacio de noticias, una entrevista que les va a ser de utilidad para muchísimos interesados en los temas filosóficos y, por supuesto, de historia de la Universidad Autónoma de Querétaro. Vamos ahora sí a las noticias. Ya le comentaba, hay dos detenidos por los hechos ocurridos el pasado 9 de noviembre en la ciudad de Querétaro, la balacera, en este bar Los Cantaritos. Así lo informó la Fiscalía General del Estado. Rodrigo Mérida estuvo presente en esta conferencia de prensa y nos ha preparado la nota sobre este detalle. Adelante, Rodrigo. Dos detenidos tras ataque a Los Cantaritos. La Fiscalía General del Estado informó que, debido a lo ocurrido el pasado 9 de noviembre, hecho que flageló a todas y todos los que radicamos en este estado, en el cual 10 personas fueron privadas de la vida y, por ello, y como en todos los casos, la Fiscalía generó y realizó todas las acciones técnicas, científicas y policiales encaminadas a su esclarecimiento, permitiendo informar los siguientes resultados. Esto derivado del inicio de los actos de investigación, posterior al hecho en el lugar comercial Los Cantaritos, el personal ministerial, policial y pericial trabajó de manera permanente y exhaustiva, como se hizo tangible en la realización de 12 diligencias de cateo referentes a la carpeta de investigación en los municipios de Querétaro y Corregidora. La prueba científica realizada en aproximadamente 100 intervenciones periciales de diversas disciplinas, que fueron desde el procesamiento del lugar, del hecho, hasta en el análisis de cada uno de los indicios recabados en los sitios intervenidos, ha sido uno de los ejes para sustentar el actuar de la Fiscalía. Asimismo, el Fiscal General, en rueda de prensa, enfatizó el trabajo de las y los de más de 100 policías de investigación del delito que han participado en estos actos para la obtención de información y el procesamiento de estos datos a través de la unidad de análisis, todo lo anterior, bajo la conducción de 20 fiscales y fiscales que obtuvieron la autorización por parte de la autoridad judicial para la realización de técnicas de investigación específicas solicitadas en audiencias. Es necesario mencionar que se realizaron más de 60 entrevistas y el análisis de alrededor de 500 horas de video provenientes de más de 50 cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas. Durante las primeras horas de este día, la Fiscalía General del Estado obtuvo y cumplimentó las órdenes de aprehensión en contra de dos personas por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, delitos por lo que, de acuerdo con lo establecido en la ley, podrían alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión por cada persona que fue privada de la vida. Es importante resaltar que el resultado también ha sido factible gracias a la colaboración de las secretarías de seguridad pública del municipio de Querétaro, Corregidora y El Marqués. Por último, el fiscal general señaló que las investigaciones van a continuar para el aseguramiento de todas las personas participantes en los hechos y que referenda su compromiso para hacer cumplir el mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos de su competencia y así combatir la impunidad. Informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta información tan completa. Y precisamente, derivado de esta información que se dio a conocer esta mañana, hay reacciones. Una de ellas es la del gobernador del Estado, Mauricio Curi, que dice que en Querétaro se da un paso más para abatir la impunidad. Vamos con Alan Contreras, quien platicó con el gobernador queretano. El gobernador Mauricio Curi refirió que gracias a muchas labores de inteligencia, investigación, despliegue policial y coordinación, Querétaro da un paso más para abatir la impunidad. Esto dijo como resultado de la aprehensión hecha por la Fiscalía General del Estado de dos personas que son presuntamente responsables de la agresión sucedida el pasado sábado 9 de noviembre en el bar Los Cantaritos. El mandatario refirió que estas primeras detenciones se dieron tras un análisis científico de las evidencias, la revisión de decenas de horas de videos interrogatorios y al menos 12 cateos e identificación de presuntos responsables. Aunque reconoció que la pérdida de vidas inocentes ha generado dolor y causado indignación, dijo que era importante ofrecer a sus deudos justicia. Para Magazine TV, Alan Contreras. Y hay más reacciones sobre este tema. Precisamente la presidenta de la Cámara de Comercio en Querétaro, Lorena Muñoz, dice que existe la confianza en las autoridades por parte de todos los integrantes de este gremio. Vamos nuevamente con Alan Contreras. La presidenta de la Cámara de Comercio en Querétaro, Lorena Muñoz, refirió que la detención de dos presuntos responsables del ataque armado en el bar Los Cantaritos demuestra que en Querétaro existe certeza de que las autoridades cumplen con su deber y responsabilidades. Cuestionada al respecto, indicó que la detención de estas personas demuestra que la Fiscalía General del Estado está despierta, activa y ofrece resultados, que en el Estado existe Estado de Derecho. La presidenta refirió que el organismo empresarial sabía que el gobernador, las corporaciones policiacas y la Fiscalía trabajarían en ofrecer resultados porque tienen confianza en su actuar. Para Magazine TV, Alan Contreras. Así las cosas hasta este momento con la información que se va generando en torno a este hecho que ocurrió el pasado sábado 9 de noviembre en el bar Los Cantaritos. Vamos a otro tema. El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y precisamente ya hay una serie de preparativos, se van a realizar movilizaciones por este día en contra de la eliminación de la violencia contra las mujeres aquí en Querétaro. Nadia Bernal nos tiene el detalle completo. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre de cada año, la Asociación Civil ADAX Digitales realizará una serie de actividades a lo largo de varios municipios del Estado de Querétaro. El evento central será una concentración pacífica en la Plaza de la Corregidora, en el Centro Histórico de Querétaro, programada para el 24 de noviembre a las 12 horas. Durante esta actividad se instalará un tendedero de denuncia y un micrófono abierto, con el propósito de brindar información sobre los diferentes tipos de violencia. Algunas de las actividades destacadas en otros municipios son el 22 de noviembre en Pinal de Amoles, se impartirá la conferencia sobre el papel de los hombres en la prevención de la violencia contra las mujeres, en el kiosco municipal. El 25 de noviembre, en Jalpan de Serra, se realizarán intervenciones artísticas con murales en memoria de víctimas de feminicidio, como Jocelyn y Liliana. Los días 26 y 27 de noviembre, en Tequisquiapan y Ezequiel Montes, se tienen preparadas las conferencias enfocadas en herramientas para un futuro libre de violencia y en la importancia de la igualdad de género. ADAX Digitales también extenderá su programación hasta diciembre con talleres y mesas de diálogos. Entre ellos destaca el Taller de Prevención de la Violencia Digital el 6 de diciembre y una mesa de análisis sobre la violencia mediática el 7 de diciembre, ambos en modalidad virtual. Para Magasin TV, Nadia Bernal. Una disculpa, pero esta nota iba antes, la que les voy a presentar en este momento con Mariana Canseco, ya que tiene que ver también con los hechos de violencia sucedidos en Querétaro. La Secretaría de Turismo aquí en Querétaro toma medidas para fortalecer al sector, ya que han bajado muchísimo las visitas de paseantes por Querétaro debido a los hechos de violencia que se suscitaron. Vamos con Mariana Canseco. La Secretaría de Turismo del municipio de Querétaro, Mariana Ortiz Cabrera, reconoció que el sector está pasando por tiempos complicados derivados de los hechos delictivos que se estuvieron presentando en los últimos días. Sin embargo, la funcionaria comentó que están tomando las medidas correspondientes, trabajando en equipo con las dependencias en materia de seguridad y promoviendo la oferta turística que tiene la capital queretana. Además, comentó que se llevaron mesas de trabajo con representantes del sector turístico en la demarcación con la intención de conocer sus necesidades y preocupaciones y así poder atenderlas desde las diferentes dependencias que conforman al ayuntamiento. Detalló que ahí abordaron temas de seguridad, movilidad, desarrollo económico, planeación y atención ciudadana y servicios municipales, pues recordó que responsabilidad de todos mantener un querétaro seguro y atractivo nace a visitarlo. Para Magazine TV, Mariana Canseco. Muchas gracias, Mariana. Bien, antes de irnos al corte, quiero comentarles que hay información relacionada con los programas sociales que implementa o que lleva a cabo el gobierno municipal de Querétaro encabezado por Felifer Macías. Él dice que sí va a haber programas sociales, pero que todavía falta por definirlos. Vamos con Mariana Canseco. El alcalde del municipio de Querétaro, Felifer Macías Olvera, garantiza que habrá suficientes programas sociales para apoyar de algún modo a la población que más lo necesita, aunque señaló que aún los tiene definidos, pues explicó que actualmente están analizando la operatividad de los programas que estuvieron vigentes en la administración de su antecesor Luis Bernardo Nava Guerrero, y con base a los resultados decidirá cuáles se quedan y cuáles se quitan. Macías Olvera reconoció que hay programas que merecen continuar por haber impactado positivamente en la sociedad, beneficiando a miles de querétanos que los aprovecharon para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, comentó que hay otros que podrían sufrir algunas modificaciones con la intención de que mejoren lo que ofrecen y que realmente se aproveche el recurso que se invierte en estos. Al reiterar que debe de revisar todos los programas que impulsó Luis Nava, Macías Olvera anunció que están contemplando un paquete robusto de programas a favor de la educación, de la economía familiar, de la salud, entre otros temas. Para Magazine TV, Mariana Canseco. Hasta aquí la información más completa en este momento. Gracias por su atención. Recuerden que estamos en las diversas plataformas digitales de la red presentándoles notas de todos los ámbitos, cultural, deportivo, espectáculos, por supuesto de política y también de economía y muchísimos temas más. Estamos, regresamos con ustedes con esta entrevista que les hemos preparado, pero antes vamos a escuchar precisamente la información que nos ha preparado Sebastián Mora en materia deportiva. Adelante, Sebastián. ¿Qué tal, amigos de Magazine Sports? Sean bienvenidos a su sección favorita, Los Deportes, con Sebastián Mora. Toda la información deportiva del día de hoy, jueves 21 de noviembre. Muchas gracias, Lalo, por la presentación y comenzamos con toda la información. Bueno, como siempre, iniciamos con la portada de nuestro medio, el Magazine Sports de esta semana dedicado al duelo de titanes que comienza el día de hoy con el play-in. Tiki Taka nos trae un análisis sobre quién será el campeón de la Liga MX, fútbol en prosa, Amorim y Old Trafford, el nuevo proyecto del United y a bote pronto quién sí y quién no de los Gallos Blancos. No se puede perder de este coleccionable periódico. Bueno, comenzamos con la primera final. Ya se está terminando el fútbol mexicano y tenemos la final de la Liga de Expansión. Se jugó allá en el estadio Miguel Alemán Valdés, en la ciudad de Celaya, donde cae uno a dos ante el Tapatío. Así que los toros caen en el primer encuentro. La segunda vuelta será el día sábado a las 7 pm y, bueno, veremos quién será el nuevo campeón de la Expansión MX. Bueno, vamos con los jóvenes porque la Liga ha soltado muchísima, muchísima información sobre esto y, bueno, aquí nos trae unas láminas sobre cómo ha cambiado los equipos después de esta regla. Por ejemplo, minutos de jóvenes en la temporada pasada de Xolos fueron 2,389, ahora son 4,000, o sea, es bastante, más de 1,707 minutos. Por ejemplo, el Toluca también la temporada pasada solo tuvo 325 minutos los jóvenes, ahora 1,595. ¿Cómo cambia? Bueno, Santos siempre con la cantera bien, aunque de una sí aumentó. Hola, Chivas también vemos que aumentó bastante, de 3,903 a 5,360 el San Luis. Y, bueno, así si pudiéramos hacer una lista de todos los equipos seguramente se vería bastante reflejado, sobre todo los gallos blancos con estos nuevos jovencitos. Bueno, tenemos el día de hoy jueves de Play-In. Por fin arranca la liguilla del fútbol mexicano. ¿Cuánto esperamos el día de hoy jueves 21 de noviembre a las 7 pm? Tenemos clásico Tapatío, Chivas se enfrenta a Atlas y también a las 9 pm tendremos Club Tijuana ante las Águilas del América. Para recordarles cómo está la llave, toda la semana les estamos recordando para que no se les olvide y no se sorprendan. El que gana el partido entre Xolos y América clasifica directo y se enfrenta a Toluca. Después, el perdedor tendrá una segunda oportunidad contra el ganador de Chivas ante Atlas y el que consiga la victoria se enfrentará al Cruz Azul en los cuartos de final de la Liga MX. Bueno, así cerramos el día de hoy con la información del fútbol varonil. Vamos con el fútbol femenil. Iniciamos con gallos blancos. Y es que hay dos convocadas a selección nacional, empezando por Emily Flores con Costa Rica y también Solange Lemos con Uruguay. Sin duda alguna, las dos mejores jugadoras del Club Querétaro. Bueno, también recordarles que se estuvieron, más bien, se vivieron las semifinales del fútbol femenil. Aquí tenemos el once ideal que lo suelta la Liga. Pues de Tigres, Cecilia Santiago, Cristina Ferral, Ana Celsa también. Después tenemos a Oqueque de las Águilas de la América, Rebeca Bernal de Rayadas, Diana García y Ceponsegue también, Alisoto del Pachuca. Y la mejor jugadora de la jornada es Tembi, que es un fichaje estratosférico para los Tigres. Y recordemos que se acerca la gran final del fútbol femenil. La ida será el día de mañana, viernes 22 de noviembre a las 8 p.m. en el Volcán y la vuelta será en el Estadio BBVA el día 25 de noviembre a las 8 p.m. Recordemos que no hay tiempo extra, por lo tanto, si empatan, se irán a penales en este clásico regio en la gran final. Vamos con las portadas nacionales, todas dedicadas al play-in. Arden los grandes, las águilas de la América y las chivas esperan clasificar a la liguilla. Si no, será un desastre. Se juegan el pellejo, las águilas, las chivas, también Atlas y solos de Tijuana. Esto dice a jugar. Esperemos que, la verdad, una liguilla sin el América y sin las chivas, pues no tiene el mismo sabor. Record mis finales. Atención a estos datos que nos da récord espectaculares. Cati Martínez, ex jugadora de Tigres, ex jugadora de la América y ahora jugadora de Rayadas, ha jugado 12 de 14 finales de la Liga Femenil. Una auténtica barbaridad. Ha conseguido 5 campeonatos y puede, en esta final, conseguir su sexta estrella. Bueno, totalmente pintada de oro, Cati Martínez. Vamos con las portadas internacionales. Marca, estamos tranquilos. Sabemos que es un cañón. Mbappé que todavía no arranca, pero están seguros de que, bueno, explotará el francés. El Daily Express le dedica la portada a Giuseppe Guardiola, que próximamente seguirá siendo entrenador del Manchester City. El Daily Record le dedica la portada a Giocheres, el mejor delantero del momento. Y el Sportbill a Florian Wirtz, que lo está buscando el Bayern Múnich. Ahora mismo está en el Bayern Leverkusen, quien se llevará a la gran joya alemana. Bueno, vamos con el fútbol internacional. Terminó la fecha FIFA, nos dejó muchísimas cosas. Y sobre todo, lo hemos estado platicando estos días, pero tenemos esta lámina con los tres máximos goleadores del 2024. Erling Haaland, Cristiano Ronaldo y Víctor Giocheres. El último, pues el menos conocido. Sin embargo, ha sido, sin duda alguna, el mejor delantero de este año. Aquí tenemos todas las estadísticas. Por ejemplo, es el máximo goleador de la Nations League ahora mismo con nueve goles. Por debajo está Erling Haaland con siete. Y, por ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene cinco tantos. Después, les dejamos absolutamente todas las participaciones que ha tenido de gol y de asistencia en todos los partidos que ha jugado esta temporada. Es una auténtica barbaridad lo de este futbolista. Y, sin duda alguna, está cerca de ir a un grande de Europa. ¿A dónde irá Víctor Giocheres? Ojalá que al FC Barcelona. Bueno, también tenemos la CONCACAF Nations League. Recordemos que la selección mexicana remontó la eliminatoria ante Honduras y se estará enfrentando ante Canadá en las semifinales de la Nations League. Tenemos ya la fecha por fin confirmada, 20 de marzo, 8.30 pm, en el Sofía Stadium, para que lo marque en el calendario. Todavía falta bastante. Bueno, para cerrar, no tenemos mucha información de fútbol porque terminó la fecha FIFA, pero les dejamos esta bonita lámina que hizo el Manchester City, que, bueno, anuncia que Giuseppe Guardiola y Sala estará hasta el año 2026, renueva contrato por una temporada más y tenemos a un entrenador de época, sin duda alguna, con seis Premier Leagues, cuatro consecutivas, la primera Champions del club y ha convertido al Manchester City en uno de los grandes equipos del mundo. Bueno, terminamos con el fútbol. Vamos con el fútbol americano. Arranca por fin el día de hoy la semana número 12. Ya se está terminando el campeonato. Arrancamos la recta final. Vamos a escoger un partido como siempre lo hacemos. Les dejamos todo el calendario y, bueno, será espectacular ese San Francisco 49ers ante los empacadores de Green Bay el día domingo a las 3.25 pm. También les dejamos la lámina del día de hoy para recordarles que tenemos jueves de fútbol americano. Se enfrenta Pittsburgh ante Cleveland a las 7.15 pm para arrancar la semana número 12 de la NFL. Bueno, para terminar, tenemos la Fórmula 1, el calendario. Recordarles que el día de hoy comienza el Gran Premio de Las Vegas del 21 al 23 de noviembre. Lo hemos estado diciendo toda la semana. Pero, bueno, esperemos que le vaya bien a Sergio Elcheco Pérez, a Red Bull Racing, que se puedan recuperar y también que lo disfruten, porque la verdad es uno de los mejores espectáculos que puede haber, estar en Las Vegas con la Fórmula 1. Bueno, y ahora sí, esta fue toda la información deportiva del día de hoy jueves. Muchas gracias a todos por ver Los Deportes, su sección favorita con Sebastián Mora. Quédense para ver más Magas Indirecto y nos vemos el día de mañana con más información. Chao. Gracias, amigas, amigos, por seguir con nosotros en esta emisión de jueves 21 de noviembre en Magas Indirecto a través de nuestro canal Magas Indirecto en la página www.andresesteves.mx. Como siempre, un placer estar con ustedes. Y hoy es jueves, hoy es jueves, en esta sección que hemos iniciado apenas hace ocho días, que tiene que ver con las actividades artísticas y culturales de Querétaro. El día de hoy tenemos invitado, tenemos invitado, lo voy a presentar en un momento, pero antes quiero hacer como una presentación, un preámbulo para esta plática que vamos a tener con el secretario académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, porque este video habla sobre los 400 años de estudios humanistas en Querétaro. Vamos adelante el video, Ricardo, por favor. Durante el primer cuarto del siglo XVII, residentes notables preparaban la llegada de la Compañía de Jesús al todavía pueblo de indios de Querétaro, que poco a poco iba poblándose de españoles con sus esclavos africanos. Fue el matrimonio de don Diego Barrientos y doña María Lomelín, quienes en una carta del 20 de junio de 1625 donaron 30 mil pesos, un terreno, una casa y una huerta, con el único interés de fundar un colegio. Era el tiempo en que el humanismo se expandía por Europa y los teólogos que venían a América empacaban sus más renombradas obras. Con los jesuitas llegó la ratio Studiorum, dramática, ética, filosofía, lógica y los textos de Francisco Suárez, representante de la Escolástica y la Contrarreforma de finales del siglo XVI. Si el pueblo no se siente representado por su rey, por justicia la soberanía regresa al pueblo. Idea que resonó en 1767, cuando la Compañía de Jesús fue expulsada con la pragmática de extrañamiento, que significaba sacar de raíz la huella ignaciana de todo el territorio español hasta volverlos extraños. Las puertas de los colegios cerraron y en 1771 el rey Carlos III detectó que los libros de Suárez se quedaron, también los expulsó, pero permanecieron de forma clandestina hasta detonar sus máximas en el pensamiento humanista, conspirador y libertario que impulsó la independencia de 1810. El siglo XIX será testigo de la reapertura, primero como colegios reales, después nacionales. Hacia 1833 se decretó como colegio civil y fue en 1912 cuando se modificó nuevamente su enseñanza, transformándose en preparatoria y estudios profesionales, sin abandonar del todo el humanismo, pues entre sus textos estaban Emilio Bongiorni, Luis Pérez Verdía y el filósofo Paul Jeanette. La Universidad Autónoma de Querétaro, fundada a partir de 1951, continuó como heredera de este legado en una historia de 400 años de humanismo. Es un gusto saludar en esta mesa de trabajo, como siempre, al doctor Francisco García Aguilar, Paco García. Muchísimas gracias por acompañarnos, es el secretario académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchísimas gracias por acompañarnos, Paco. Gracias por invitarnos, Lalo, muchas gracias, estamos con mucho gusto aquí. Gracias. Mira, acabamos de ver un video que tiene que ver con este festejo que en la universidad se tiene por los 400 años de estudios humanistas. Hoy, Universidad Autónoma de Querétaro, porque tiene una historia muy larga desde la fundación de los colegios civiles en Querétaro, ¿no? ¿Nos puedes explicar de qué se trata todo esto, Paco? Sí, claro que sí. Bueno, en principio se trata de hacer memoria. Rápidamente, si tratamos de situar momentos de este espacio en la vida de Querétaro, la fundación, el 20 de junio de 1625, comienza con un patio, una casa, un terreno y 30 mil pesos que Diego Barrientos y Marialomeli donaban para que se abrieran colegios jesuitas. Con el paso del tiempo, los jesuitas fueron expulsados en 1767, se convierte en colegio civil en 1833, luego en escuela preparatoria en 1912 y también se daban estudios superiores y después esto formaba parte de la UNAM hasta 1951, cuando surge la Universidad Autónoma de Querétaro. Y lo que queremos hacer primero es echar cuenta de eso, hacer memoria de lo que significa esta trayectoria que ha seguido la enseñanza de los estudios superiores, pero también con un enfoque muy particular, que es la reivindicación de las ciencias humanas y de este, digamos, presupuesto que le da a la educación y a la ciencia un propósito y un sentido. Un propósito y sentido que tratamos de reivindicar ahora. Eso es lo que estamos celebrando. Se celebra y para muchísimos cretanos como tu servidor, ya lo comentábamos antes de iniciar, este edificio en particular y todo lo que ello implica, pues guarda la memoria de momentos muy interesantes de formación académica para muchos de nosotros, de amistades, de relaciones sociales, políticas, culturales, de todo tipo. Es un edificio importantísimo porque desde mi personal punto de vista, pues ahí nos dimos cita una generación en los 80. Yo fui la última generación de estudiantes preparatorianos de esa colegio de bachilleros de la Universidad Autónoma de Querétaro, del 85 al 88 después. En el año 86 fueron ingresando los estudiantes, pero ya al plantel norte y todavía algunos nos quedamos resargados ahí. Después terminamos la preparatoria, algunos en la centro y otros tuvimos que ir a hacerlo ya hasta la preparatoria norte. Pero insisto, muy importantísimo para la historia de los queretanos porque también hubo movimientos políticos importantes dentro de esa naciente universidad en los años 60, ¿no es cierto? Claro, claro. Justo también platicábamos del rector Gutiérrez Vega y este momento en donde los estudiantes buscan, exigen, reclaman mayores espacios para la enseñanza y hay un momento muy peculiar que es lo que solemos contar como la toma del patio barroco. Así es. En ese momento, en el 66 justo, se da como esta iniciativa de favorecer, te digo, lo que supone la educación para el desarrollo de la condición humana y lo que supone la reflexión, el ejercicio crítico, cosas que recogemos ahora y que seguimos celebrando como parte de la vida de Querétaro. Esto se ha nutrido aquí también. Es correcto, Paco. Y quiero comentarles para los que no tienen mucho conocimiento de lo que sucedió en la segunda mitad del siglo pasado en ese edificio, es que allí se albergó lo que fue la naciente Universidad Autónoma de Querétaro con la escuela de bachilleres, la Facultad de Derecho, Ingeniería y Enfermería. Y posteriormente se fueron incrementando algunas escuelas, entre ellas, o institutos como Idiomas, que estuvo muchísimos años justo en el patio barroco. Y posteriormente, bueno, se fueron saliendo esas escuelas y facultades cuando se crea en los principios de los años 70 el Centro Universitario del Cerro de las Campanas y se queda la preparatoria Centro, el edificio del 16 de septiembre como preparatoria Centro y la Escuela de Idiomas Única y Exclusivamente. ¿Estoy con lo correcto? Sí, sí, sí. Tienes muy buen registro. Entonces, bueno, pues a mí me tocó esa parte. Hoy, ese edificio que ya no alberga ni a la Escuela de Idiomas o ya Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad y tampoco a la preparatoria, ¿qué facultad es la que está albergando? La Facultad de Filosofía. Precisamente hay programas académicos como Antropología, Historia, Filosofía, Humanidades y Producción de Imágenes, Desarrollo Humano para la Sustentabilidad. Es decir, una actualización de lo que en su origen eran las ciencias humanas. Esa actualización ahora representa el núcleo, el corazón de la vida cultural y de la difusión de las humanidades y de su reivindicación. Entonces, ahora la Facultad de Filosofía es la que está presente, es la única facultad y naturalmente el espacio, además de la enseñanza superior y de la investigación, supone un referente cultural fundamental. Sí, así es. El propio espacio lo es y los universitarios estamos conscientes de que eso es una tarea. Es importantísimo conservar este espacio. Paco, quiero preguntarte, para festejar esos 400 años, me queda claro que va a haber una serie de actividades tanto artísticas como culturales, como académicas. ¿Nos puedes dar alguna idea de cuándo inician, en qué horarios, cuáles son los recintos que van a ser sede y para quién está enfocado este tipo de actividades? Muy bien, claro que sí. Celebramos y celebramos bien. Está dirigido a todo el público en general, a las queretanas, los queretanos. Participan las distintas facultades, por ejemplo, una de las actividades que tenemos son exposiciones fotográficas itinerantes que van a estar en letras, en filosofía, en psicología. También vamos a tener conciertos. Justo el 20 de junio del 2025, tenemos un concierto con Eugenia León. Ella viene a presentarse para cerrar nuestros 400 años de conmemoración. En mayo nos visita Horacio Franco, también. Tenemos también a la Orquesta de la UAC en marzo, todo esto en la Facultad de Filosofía. Tenemos conversatorios, conferencias, principalmente en la Facultad de Filosofía y para poder participar y acceder es muy simple, hay que acceder a la página web de la Facultad de Filosofía, FFI, a nuestras redes sociales y desde ahí podemos acceder a los requisitos para poder asistir a alguno de los eventos. Algunos son más restringidos, por ejemplo, el concierto de Horacio Franco se hace en el patio principal y ahí hay que solicitar el boleto, pero solicitándolo podemos tenerlo. En el caso del concierto de Eugenia León se hace en el estacionamiento, lo que fueron las canchas. Entonces, es mucho más amplio, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad, del aula magna de la Facultad, de los patios que están, el patio barroco el principal, dependiendo de eso el boleto se asigna para que nos puedan acompañar, pero está abierto a todo el público y lo vamos a estar difundiendo en nuestras redes sociales y en nuestra página. ¿Nos puede repetir el nombre de la página, Paco, por favor, para que todos los interesados puedan comunicarse con ustedes? Claro que sí, www.ffi.uacu.mx Muy bien, pues ahí está la invitación para que todos aquellos interesados en participar en las diversas actividades artísticas, culturales y académicas de la Facultad de Filosofía para hablar sobre los 400 años de estudios humanistas en Querétaro tengan acceso a estas actividades. ¿Algo más que agregar, Paco? Nada, que les esperamos que esto sea hecho con la memoria de las queretanas, los queretanos y que queremos seguir haciéndolo. Paco, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo una duda nada más respecto a este. Hoy estamos ya casi a más, un poquito más de la mitad del mes de noviembre, pero para todos aquellos interesados que quieran estudiar alguna licenciatura o alguna maestría o algún doctorado en la facultad, ¿qué hay que hacer? O ya en este momento están los plazos fuera, ¿cómo están? No, justo salió la convocatoria hace 15 días de estas licenciaturas, repito, filosofía, antropología, gastronomía, humanidades y producción de imágenes, desarrollo humano para la sustentabilidad. Están en nuestra página web las convocatorias, también en nuestras redes sociales. La convocatoria cierra a finales de marzo y estamos recibiendo justo las aplicaciones, es el momento para aplicar. Y tenemos también tres maestrías en antropología, en estudios amerindios, en filosofía, también cuatro, perdón, en estudios históricos y un doctorado, el doctorado en estudios interdisciplinarios. Entonces, la oferta está abierta, justo ahora pueden acercarse y formar y yo diría nutrir lo que ha sido esta experiencia de reconocimiento y de profundización en lo que somos las personas, ¿no? Sí, claro. Oye, me llama mucho la atención, entonces, ¿son cinco las licenciaturas que ofrecen? Son seis, pero no está abierta todavía, hay otras que no están abiertas. Las que me soné son las que están abiertas. ¿Cuáles son? A ver, las repetimos, filosofía. Filosofía, antropología, humanidades y producción de imágenes, historia, desarrollo humano para la sustentabilidad. Y gastronomía. Y gastronomía, perdón, sí. Seis. Y gastronomía, sí. Muy bien, pues ahí está la oferta que nos está aquí dando a conocer el secretario académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor Francisco García Aguilar. Paco, para todos los amigos. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias por invitarme. Estamos a la orden. Cualquier día que tengas más información que traernos, aquí está el espacio abierto. Claro que sí, por acá vendremos. Muchas gracias. Amigos, y pues es momento de seguir con más notas informativas en este espacio Magas Indirecto. Ya saben, tenemos un equipo de reporteros que trabaja todo el día para traer siempre la nota más completa para todos ustedes. Estamos de regreso, amigas, amigos. Gracias por seguir con nosotros en esta emisión de jueves 21 de noviembre en Magas Indirecto, en donde tenemos la información más completa para todos ustedes, la cual es traída gracias al trabajo, a las tareas que realizan todo nuestro equipo de colaboradores en las calles de Querétaro. Recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas digitales y en nuestra página web www.andresesteves.mx. Vamos a las noticias. Se habla sobre el presupuesto federal de 2025 y precisamente a Abigail Arredondo, quien es la líder estatal del Partido Revolucional Institucional aquí en Querétaro, calificó como ficticio e irresponsable este presupuesto presentado por Morena. Vamos a escuchar la nota que nos ha preparado Nadia Bernal. La presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, calificó como ficticio e irresponsable el presupuesto federal 2025 presentado por Morena. La también diputada federal aseguró que el proyecto está basado en cifras económicas poco realistas que incrementarán la deuda nacional y recortarán recursos en sectores clave como seguridad, salud y educación. Arredondo Ramos afirmó que el presupuesto proyecta una producción de petróleo de 1.9 millones de barriles diarios, cuando actualmente es de 1.5 millones. Además, señaló que realiza estimaciones de inflación de 3.8%, cifra que considera inverosímil dado el contexto económico actual. Para la PRIista, este diseño genera un déficit de 1.4 billones de pesos, equivalente al 4% del PIB. En materia de seguridad, la legisladora lamentó un recorte de 35.000 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y una disminución de más del 50% del presupuesto de la Guardia Nacional. Por otro lado, advirtió que la Secretaría de Salud enfrentará una reducción de 30.000 millones de pesos, afectando la adquisición de medicamentos y limitando la infraestructura y el equipamiento. Finalmente, Abigail Arredondo Ramos aseguró que el presupuesto reduce 7.000 millones de pesos destinados a instituciones educativas de nivel medio y superior, afectando a la UNAM, el IPN y los institutos tecnológicos. Para Magazine TV, Nadia Bernal. Bien, ahora pasamos a otros temas. Está cerca el cierre, el fin de este año, y hay una serie de actividades que tienen que ver con reconocer la tarea, el trabajo de muchísimas personas. En este caso le corresponde a la Cámara de Comercio otorgar un premio al Policía del Año y ya tienen definidos a los cinco policías finalistas en este certamen premio al Policía del Año 2024. Alan Contreras tiene la nota completa. La Cámara de Comercio de Querétaro presentó a los cinco policías finalistas del premio al Policía del Año 2024, mediante el cual se reconoce el desempeño de las y los oficiales de las diferentes corporaciones del Estado. Los finalistas presentados son Lady Karili Málaga Flores, quien es policía de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Corregidora, Rogelio Trejo Ramírez de la Policía Estatal de Querétaro, Marco Antonio Olvera Zúñiga de la Policía Estatal de Querétaro, Eduardo Lara Jaimes, policía de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro y Juan Carlos Martínez Hernández de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro. Al respecto, la presidenta de la Cámara, Lorena Muñoz, refiero que en esta ocasión, al ser los 15 años del premio, se realizará una cena gala el 28 de noviembre en la que se entregarán los premios a los ganadores. Recuerdó que este año se inscribieron a la convocatoria 706 policías, quienes fueron evaluados por universidades en cinco etapas diferentes. Para Magazine TV, Alan Contreras. Pues suerte, al mejor. Y en otro tema, bueno, pues nada positivo, lamentable, triste. Dicen que hay cinco atropellamientos fatales en Paseo Constituyentes desde 2022 hasta la fecha. Esto es lo que nos da a conocer los colectivos. Quienes contabilizan, dicen, cinco atropellamientos. Vamos con Nadia Bernal. Desde el 2022 se han registrado cinco atropellamientos fatales de ciclistas en Paseo Constituyentes en el municipio de Corregidora, precisó Agustín Osornio, integrante de la organización Saca la Bici. El atropellamiento más reciente se registró la noche de este miércoles, a la altura del fraccionamiento Pueblo Nuevo, en el que un ciclista murió tras ser embestido por una camioneta particular. No obstante, el activista en materia de movilidad advirtió que, en el municipio de Corregidora, principalmente en las vialidades que conectan con los límites de Guanajuato, se han reportado diez atropellamientos fatales en contra de ciclistas en el mismo periodo. Con estos datos, los colectivos contabilizan desde el 2009 a la fecha, en la zona metropolitana de Querétaro, 50 bicicletas blancas. Por ello, Agustín Osornio urgió a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias en seguridad vial y mejoramiento de la infraestructura peatonal y ciclista, las cuales, considero, no han tenido un avance por falta de voluntad política. Finalmente, mencionó que estas medidas deben incluir campañas que promuevan la cultura vial, un presupuesto etiquetado en el tema y la armonización de la Ley General de Movilidad. Para Magazine TV, Nadia Bernal. Bien, pues ahora nos vamos con Rodrigo Mérida, que nos ha preparado una nota desde el municipio de San Juan del Río, en donde se detuvo a un presunto homicida. Era buscado por homicidio en Guanajuato y fue capturado por la Policía Municipal de Querétaro. Estando en un punto de inspección vehicular implementado en la Delegación Santa Rosa Jauregui sobre la carretera federal 57, elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro detuvieron a una persona del sexo masculino con orden de aprehensión vigente por homicidio doloso en el estado de Guanajuato. En este dispositivo, implementado en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, se observó un vehículo jaguar sin placa de circulación delantera, motivo por el que se le solicitó detener su marcha. Al entrevistarse con el conductor, los oficiales le indicaron que no portar placa de circulación es una infracción al reglamento de tránsito, por lo que se le solicitó su documentación e identificación oficial, de la cual extrajeron los datos para verificar en el sistema Plataforma México. El resultado arrojó que el masculino cuenta con un mandato vigente para el estado de Guanajuato, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia que determinará su situación legal, informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida. Una disculpa, comenté que el detenido había sido en San Juan del Río, no, fue aquí en la capital queretana. Muchísimas gracias por su atención, excelente jueves, nos vemos el día de mañana en una emisión más de Magazine Directo. De nueva cuenta, agradezco la participación del equipo de reporteros y, por supuesto, a Ricardo Alfaro en la producción de este programa.